Narda Lépez es una de las mayores referentes del mundo de la gastronomía argentina. Su pasión por la cocina la llevó a convertirse en una chef y cocinera de renombre. A lo largo de su carrera hizo campañas por la cocina sostenible, promoviendo el uso de ingredientes de calidad, frescos y de estación. En 2020 fue reconocida como la mejor cocinera de Latinoamérica en la versión regional de la lista de World's 50 Best Restaurants. Tuvo programas de televisión, es activista, escribió libros y hoy está al frente de tres restaurantes. Narda Comedor, Lépez y Conacorna.